Hola, ven acá. Aquí estamos, miren los ánimos de esta peña. A ver, a ver, Nati, ¿cómo es? Soy chonata, cangre. ¡Aquí estamos calentando! Señores, son las 7 de la mañana. Y mira cómo estamos. Bueno, ahora se da la foto y luego lo voy a casar. Vale, vale. Aquí estamos ya, ya nos podemos ir, ¿eh? Bueno, tenemos aquí Nati, la súper ya máquina entrenada. Javi, que está en proceso también, con mucha ilusión que venimos a acompañarlo, ¿eh? Por supuesto. Aquí Don Víctor, que será su primera vez. El pastor se va a desvirgar. Y aquí Don Paco, que está la segunda vez. Está súper ilusionado. Así que nada, vamos a empezar a subir para arriba, que hoy nos toca llegar hasta el refugio, echarnos el café. Aquí tenemos el sendero de hoy, el número 7, Montaña Blanca, Rambleta. Pero no, vamos a llegar a la Rambleta, por supuesto, solamente vamos hasta el refugio. Hoy hay muchísima humedad en el aire y, claro, muchísimo calor que habrá después. Bueno, bueno, tenemos hoy viernes muflón. Por lo tanto, hay cacería de muflón. Este es el único sendero que está abierto, aparte del del sur, el de Chavao. Es impresionante el parque, como siempre, con sus flores. Ahí están todos los coches aparcados, con guajar al fondo. Y ya la gente, pues, está ahí, empezamos a caminar. A ver cómo se nos dan las alturas hoy. Tengo que grabar porque es impresionante la imagen, claro. Ahí tenemos el sol. Que está ya iluminando el Teide. Y los chicos ahí, caminando a gusto. ¡Ánimo! Se me olvidó decir que empezamos a caminar a 2.380 metros de altitud. Ya llevo 4 minutos nada más. Hemos subido un metro. Pero bueno, ya empezamos en altitud a caminar. Aquí la gasita. Tranquilita, porque el sol todavía no nos ha llegado, claro. Es súper temprano, son las 7 y pico de la mañana. Bueno, nos hemos encontrado aquí los tajinastes azules, por supuesto. Que claro, como estamos en época de exploración, pues, aquí los tenemos. Precioso, la verdad. Fantástico. Bueno, está todo lleno, claro. Y seguiremos viendo más arriba. La verdad que el paisaje está genial, genial, genial. ¿Qué piensas, Víctor? ¿Qué piensas, Pastor? Que ya completé mi colección. ¿Eh? El tajinaste rojo. El tajinaste, mira, comenté que detrás. Allí está nuestro objetivo. Detrás de tu cabeza. Que lo estoy viendo, el refugio. Allá arriba anda. No, 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 no. Bueno, ya llegamos al número 7, donde el otro día llegamos desde allá. Desde la fortaleza. ¿Te acuerdas, Nati? Total. ¿Cuando vinimos desde la fortaleza? Total. Yo no estaba, pero me acuerdo. Pero se acuerda. Estabas bailando aquí, en este cartel. Aquí, don Víctor. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo lo lleva? Yo siempre bien. Bien, ¿no? Estupendo. Bueno, llevamos 45 minutos caminando. Creo. Sí. Bueno, 37. 37. Vamos a ver, don Paco. Don Paco, ¿cómo lo lleva usted? Aquí. Estamos aquí desnudándonos ya, porque ya el sol está apretando un poquito, ¿verdad? Vamos a dejar la ropa aquí y luego la recogemos. Y después la recogemos. Y aquí, don Javi, ¿cómo está? Hecho polvo. ¡Está todo hecho polvo! Me quiero volver. Ya no quiere volver. A mí me ha engañado. A mí me ha engañado. Venga, que hiciste el 22. Ahora estamos en el refugio. Que hiciste el 22 el otro día. ¿Qué es esto? Si no hemos hecho nada todavía. Eso no es maricona. No es maricona, hombre. Eso no es maricona nada. Bueno, luego cuando estemos arriba nos ponemos nada. Ya veremos cuando estemos arriba. Yo hago así. ¿Cómo, Nati? Calladita, Nati calladita. Bueno, pues aquí tenemos el sendero y allá arriba nuestro objetivo. Vamos a buen ritmo. Estamos aquí ya en los huevos del Teide. Vamos muy bien. Creo yo. Aquí estamos forzando el corazón. Ahí a los chicos. Bien, ¿verdad? Sí. Ni se habla. Ni se habla. Ni se habla. O sea, hace mucho calor. No sé a qué hora es. Las 8. Uy. 8 y 13 tengo. Yo como me despiste me caigo. Ya estamos hablando, hermano. ¿Qué es el segundo café? El segundo café, Javi, dice. Bueno. Aquí estamos. 8 y cuarto. Hace mucho calor. Muchísimo calor y mucha tierra. Buen día para entrenar. Ahí. Máximo. Máximo. Lo máximo. Aquí un pedazo de huevo. Hola. Sombrita. Este es el huevo de Nati. Se lo lleva a casa, ¿no? Por supuesto. Cuando va, ¿eh? Hájame de meterlo en la mochila. La mochila la ponemos después. Bueno, seguimos. Ahí vamos para adelante. Bueno, estamos aquí con un paisaje precioso. Están los Tajinastes. Bueno, es que es una pasada, ¿eh? Fantástico. Aquí nuestro Teide. Con todos sus colores. Arriba ahí. Nuestro objetivo. Aquí se ve la antenita. Pero miren. Es súper bonito esto, ¿eh? Bueno, todos los días son bonitos. Lo que pasa es que... Es que está todo, todo, todo. Todos los Tajinastes azules están hoy para nosotros. Aquí los chicos, tranquilitos. Cogiendo oxígeno. No sé si se podrá ver con la cámara, pero... Estamos paseando entre tajinastes azules. Fantástico. Aquí estamos unos. Ahora Nati pasa hacia el relevo para seguir el ritmo. Vamos bien, vamos bien. Ya estamos llegando a nuestro punto de parada. Para después comenzar. Bueno, no me canso de ver este paisaje. Sinceramente. Muy bien, ya hemos llegado aquí a la base de nuestro Teide. Aquí tenemos la... Pedazo de la ingua del A. Arriba vemos la antenita. Ese es nuestro destino. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos aquí preparados para el gran ascenso. Estamos enteros. Cuéntenme. Paco. Bien, bien. Muy bien. De momento, si no sé hasta dónde llego, pero... Tremendos ánimos tenemos hoy. Estamos como unas motos, ¿eh, Nati? Hombre, esta noche. Tengo frío ya. ¿Ya tiene frío? Ya Paco se está enfriando, ya se está mosqueando un poco. Yo tengo que decir... Tengo baile, sí. Tengo que decir que la fabada que nos hemos tomado ahí... Un poquito pesada. Un poquito pesada. Mira, tiene los tajinastes al fondo, precioso. Bueno, les digo, aquí dice que estamos... 2.698 metros de altitud. Y 9 de menos 10. ¿Vale? 9 de menos 10. Vamos a ver hasta qué altitud estamos arriba. Así que nada. Vamos a ver esos corazones y esa altura cómo la aguantamos. ¡Ánimo! ¡Vamos! Venga, despacito. Y calladita la boca. No quiero ir ni un... Ahí vamos todos con mucho ánimo, de verdad. Y mucha alegría. Estamos todos impresionados del paisaje, como siempre. Bueno, ahí van ellos, muy tranquilos. Pero este hay que subirlo muy despacio, porque es subir muchos metros en poco tiempo. Que a la gente normalmente le suele dar el mal de altura. ¡Aquí, dasita! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! Ella que está aquí. Es su primera vez. Su senderito. Subiendo al refugio. Vamos a ver cómo termina ella con sus patitas. Pero ella está tranquilita ahí. No dice ánimo. Hasta que apretemos el sol. ¿Verdad, dasita? Dasita. ¡Ay, mi niña! ¡Qué bonita! Ahí tenemos montaña blanca. Preciosa. Tenemos mucha calima hoy. Y Guajara. Y aquí Don Paco. Tranquilito. ¡Guajara! Ahí Don Paco con la colada de lava detrás. Bueno. Está fantástico esto. Guajara, Guajara, dice. Vamos a seguir subiendo. Hemos parado un momentito para esperar al compañero. Estamos 2.849 metros. Estas vistas son maravillosas. Paco, ¿tú qué hiciste anoche, tío? Te pusiste morado. Claro, claro. Están aquí riéndose. Lo único es la calima, ¿eh? Pero... Yo este mes nada, porque me reservo. Oiga, que estoy grabando esas palabras, por favor. Cuando llegue arriba, te lo cuento. Perdón para el guión. ¡Ánimo, Paco! Cuando llegue arriba, te lo cuento. ¡Ánimo, ánimo! Muy bien. Vamos a coger un respirito. Vamos a ver agüita y todos esos temas. Más tranquila que la del otro día. Más tranquila. Despacito. Sí. El calor del otro día. Aquí acaban de pasar dos corriendo. Destrozando el sendero. A ver. Aquí, Pastor, ¿cómo lo llevas? Es el que es su mundo. Dentro de un rato se quita la camisa, hombre. Sí, yo no, yo. A ver, date la vuelta para ver esa camisa. Así como es. Nuestra camisa de Terramare. ¡Esa es nuestra camisa! Debe sacar una foto. Ponte aquí. ¡Ay, pecho, pecho! Mis compañeros están ya subiendo bastante arriba. Simplemente he parado aquí un rato para poder disfrutar de esta maravillosa retama y de las abejas. Y quiero que... A ver si se escucha el sonido. Fantástico, fantástico. Maravilloso ver a abejas. Aquí en la retama. Estamos ya bastante alto. Estamos casi llegando a los 2.900 metros. Precioso. Tenemos un paisaje súper bonito. Lo único es la calima, pero entre retama, jodeso y hierba pajonera. Aquí la pedazo de lengua de lava. Aquí estamos todos disfrutando del paisaje. Uf, esto está impresionante. Estamos aquí, mi madre, en un campo de retamas, en un retamal profundo. Don Paco, ¿cómo lo ves? Dígamelo. ¿Cómo lo ves? Aquí, sacándome una foto. Uf, alucinante, alucinante. Y los chicos, ¡eh! A ver si los veo. Arriba, arriba, arriba. Mira, mira. ¡Mira los guachos! ¡Eh, guache! No los veo bien con la cámara. Ahí arriba están ellos. A ver si los acerco. Una camisa verde se tiene que ver por algún lado. ¡Ah, míralos ahí! Ahí arriba están ellos. Mi madre, esto está precioso hoy. Fantástico, fantástico. ¡Ey! Ya pasamos los 3.000 metros de altitud. A ver cómo va ese equipo. ¡Equipo! ¿Cómo vamos? No se escucha nada. Ellos simplemente... Simplemente aquí. Da cita a gusto también, ¿eh? Gracias. Da cita a gusto. Estamos ya aquí... A más de 3.000 metros de altitud. ¿Eh, chicos? Fantástico todo, ¿eh? Una pasada, ¿verdad? Muy bien. Paseo Romero, como dirá. ¡Un paseo Romero! Un paseo Romero, ¿no? Allá atrás tenemos al fondo de nuestro amigo Paco, que él viene tranquilito. Ah, está parado, no lo veo. Está Nati por el medio. Ahí está. Bueno, chicos. Mira, qué poquito nos queda. Nada. 15 minutos, puede ser. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ánimo, ánimo. Mucho ánimo. Chicos. ¡Por fin! Vamos a ver por dónde anda la Nati. ¡Doña Nati! Ánimo. ¡Vamos, mi Nati! Que ya queda menos. Muchísima calima, ¿eh? Nati, ahora no me da la gana y me voy. Falta nuestro amigo Paco. Falta Paco. Y la Dasi, como una campeona... Ay, que me caigo. Ha llegado hasta el refugio. Genial. Es su primera vez. Por el calor, ¿verdad? Ahora está muy bien para subir. Aquí estamos. Que no digan que no, ¿eh? Que no digan que no. Aquí estamos. ¡Campeona! Que es una campeona. Ahí viene Nati. ¡Ánimo, Nati! ¡Venga, que se los da! Por la velocidad. ¡Por la velocidad! ¡Qué bueno! Ya estamos aquí. Este es nuestro objetivo de hoy. Vamos a mirar. ¡3200! ¡3208! Sí. Mirá. Salido a las... ¿Qué hora es? 7 y 10 salimos. Sí. Salimos mucho, ¿eh? Bueno, hemos parado bastante. Sí, sí, sí. Aquí el tema... Desayunar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora a aprovechar después la bajada. Y... ¡Ay, que no puedo! Cuidado con la... Bien, ¿no? Con la correa. ¿Ya saben? Vamos a grabar esto aquí. Para que vean que sí, ¿eh? Que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, llegamos, sí, llegamos. Aquí está el pastor. ¿Dónde poste? No, no, siéntese que te iba yo a sacar la sandía. Aquí, mientras esperamos a Don Paco. La sandía de Nati. Riquísima. A ver, Nati, ¿cómo se come una sandía? Espérate, aquí en el... Ay, en el refugio. ¿Altavista cómo se come una sandía? ¡Ay, yo no puedo! Bueno, sí. ¡Ahí va mi niña! ¡Mmm! A ver, chicos. ¡Mmm! ¡Está llamando al gomero! ¡Está llamando al gomero! Venga. Está ahí abajo, ¿eh? Está ahí mismo ya, ¿no? ¡Qué rico, qué rico! Sí, señor. Así como nosotros... Bueno, nada, cuéntenos. ¿Qué ha sentido usted con esa boca llena al subir? Hombre. Mejor respirar y menos hablar. Ah. Quizás la verdad. ¡Nati ha estado callada hoy! ¡Dios mío, Nati! ¡Has estado callada! No me conozco. No me conozco. Me desconozco completamente. Completamente, ¿eh? No se lo enseña a nadie. No, no, no. Pero fue Víctor, me dijo, déjala sola y así. ¿Dónde está el hermano que no lo veo? No lo llego, ¿eh? ¿Dónde está? Ya está, ya está, ya está. ¡Eh, Paco! ¡Eh, Paco! ¡Eh, Paco! Yo no como nada. Yo ya yo me comí en el bocata. ¡Paco! ¡Mi niño! ¡Bieeen! ¡Nica! ¡Ha llegado el gran jefe indio! ¡Aquí estamos todos cojonados! Ni cansados, ni leche, ni nada, ¿eh? Todo el mundo es cojonado, gritando aquí, rompiendo el silencio de la naturaleza. ¿Cuál está tu patrón? ¿A tu rodilla? No me entiendo que me llega para aquí. A ver, ya, no. A ver, ya, ya, ya. A ver, ya, 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 ya. A ver, ya, 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 ya. ¿Qué manda las fotos? Sensaciones, sensaciones. Sensaciones, de puta madre. Vamos a seguir para arriba. Esto es coser y contar, coño. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado. Aquí estamos nuestros objetivos. Y ya vamos a... En un momentito vamos a bajar, o sea que ya no voy a grabar más. Porque ya la batería también se está yendo para el carajo. ¡Salud! Señores, el café de Don Paco. ¿Cafecito? ¿Cafecito aquí a estas alturas? Así como es. Bueno, Javier, una despedida. Bueno, que lo hemos bajado de puta madre. Así como es. Y no vamos al Tide porque no nos da tiempo. No nos da tiempo, porque hay que trabajar ahora. Porque en diez minutos no queremos... No podemos, no, no. Pero la próxima vamos desde Montaña... No, desde la fortaleza. La próxima vamos desde la fortaleza. Muy bien. Perfecto, no, despídese. Pues nada. Que se anime la peña. A la próxima y venga, anímese que esto está de puta madre. Muy bien. ¡Nati, despídese! Que me despida. Claro, que yo no voy a grabar más. Aníma a la peña, que nos ayude para el reto. Mira, además... Que venga la gente a la peni. Hay un premio. Y cuanto más venga, más se paga, ¿eh? Más se paga. Ya está dicho. Víctor, pana, despídese aquí. Ahí a los chicos me ponen porque no saben. ¿Qué? ¿Me despido? Sí, claro. Díganle a Dios y anima a la gente a que venga a ayudarnos al reto, ¿no? Yo qué sé. Al reto. Es mi primer día de entrenamiento para el reto. Así no es. Ahora, si dejan de entrenar los lunes, Javi, jodete. Javi, este chavo de menos, Javi. Yo entrenaré más seguido, pero qué importa. Un mensaje, chicos, para la península y para el extranjero. Un mensaje, venga. Un mensaje, que... Igual tampoco a su barra, que nos estamos esperando. Yo solamente quiero esto. Con mucha alegría, ¿verdad? Que se regalen un jamoncito. Que tengan un jamón serrano, en pata negra. Mira esto, mira esto. A un paleti. Campeones de la UEFA el próximo año. Qué bueno, qué bueno. A un paleti. Va con mucho. Bueno, bueno. Ya nos comimos el bocadillo. Y ya... Porrequita llena de corazón contento. Pues nada, chicos. Este es nuestro cuarto, ¿no? Cuarto entrenamiento. Vamos cuatro. Anímense, porque yo fui el último. Que se animen, ¿eh? Paquito acaba de empezar y está contento. Pues nada. Un beso al Filo de lo Complicadillo. Que se animen un beso también para Emanuel Casbarri, para la Fundación. Y nada, y Tenerife está con ustedes. Besos. Venga. Llevan a las tardos. Llevan.